Música E Matías, y Matiti, amosían en la valla E Matías, y Matiti, amosían en la valla Mambaquita, se te juanen, rengilía al camalle Mambaquita, se te juanen, rengilía al camalle Ay, 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 uy, 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 amosían en la valla Ay, 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 uy, 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 amosían en la valla Música Venga, compañero, vengan los aplausos para estos alumnos Fuerte los aplausos, todos los alumnos Música Música E Matías, y Matiti, amosían en la valla Mambaquita, se te juanen, rengilía al camalle 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 Mambaquita, se te juanen, rengilía al camalle